Hola, 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 hola y bienvenidos a este nuevo video de ASMR Bueno, para los suscriptores de este canal últimamente no he subido videos Y la razón es que me he mudado de casa y esto me ha absorbido muchísimo, muchísimo tiempo También ahora tengo un trabajo y pues también tengo que darle tiempo a mi bebé gomita Así que bueno pues, ha sido un mes demasiado, demasiado ocupado Sin embargo, de verdad quiero tratar de subirles un video por semana Antes de empezar el video les voy a dejar aquí mi cuenta de Instagram Por si me quieren ver de pronto más seguido Y sin más que decir, vamos a empezar este video En el video de hoy creo que quizá pueden escuchar algunos ruiditos de fondo Tal vez a mi gato o tal vez a mi bebé que está con su abuelita en este momento Así que les pido una disculpa y espero que no les moleste Pero bueno, vamos a empezar En el video de hoy les voy a mostrar cositas de navidad Y lo primero que les quiero mostrar es esto que está aquí Es un esfero Este me gustó mucho porque es como muy muy navideño Y de hecho lo compré específicamente para el ASMR Me encanta porque suena súper bonito Súper relajante Así que este es el primero Y es este esfero o bolígrafo Y me gusta de verdad mucho porque es súper súper suavecito De verdad es que yo de verdad pienso que tú puedes sentir la textura Es que a ver de verdad vamos a intentarlo Trata de concentrarte mucho Vas a mirar este Esta bolita roja Y te vas a concentrar Y vas a pensar Que está suave Suave Es suave Es suave Es suave Y está en tu carita Es suave Y está en tu carita Es suave Es suave Muy muy suave Y te voy a tocar aquí la frente Por aquí Por aquí Por aquí Los pómulos Por aquí Y aquí tu mentón Es muy muy suave 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 ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que suave? Me gustó mucho este pomponcito Tengo dos pocillitos de navidad Y me encantaron muchísimo Así que este es el primer pocillo de navidad Que es de Rodolfo el Reno No Les voy a ser muy honesta Yo no sé si sí se llama Rodolfo O sea creo que se llama Rodolfo Pero La verdad no sé si sí se llama Rodolfo ¿Verdad? 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 Val Nobel ¿Verdad? ¿Verdad? creo que me gustó muchísimo el sonido de ese pocillo y aquí tenemos a este amiguito suena muy diferente pensé que quizás sonarían igual pero suenan muy diferente suenan muy diferente, ¿verdad? este me gusta porque es una galletita y tiene pues sus ojitos su boquita creo que este es su pelo tiene tres botoncitos un moñito y como un collarcito, no lo sé y como un collarcito y como un collarcito lo siguiente que les voy a mostrar es algo que me encanta y lo compre porque soy muy 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 adicta al café desde que estoy en Corea amo el café es como parte de mi día a día así que vi estos cositos y di como tengo que comprarlo ¿qué tal están? es que de verdad me encantan les voy a contar una pequeña anécdota o pensamiento que yo tengo al comprar cosas de la casa y algo muy gracioso es que cuando yo compro algo especialmente si es como te cocina un vaso o algo que alguien que visite mi casa pues va a ver pienso que lo quiero atender muy bien así que cuando compro este tipo de cosas pues pienso en eso como que la persona disfrute el haber visitado mi casa y disfrute el ver las cosas que hay en mi casa entonces cuando compre esto pues pensé a la persona que venga a mi casa le voy a dar un café y le voy a poner como estos palitos para que revuelva su café entonces pues me parecieron muy lindos y los compre les voy a mostrar creo que los que tienen más detalle aquí está el primero y este es un hermoso arbolito de navidad aquí está este me encanta este arbolito de navidad está muy muy bonito aquí está el arbolito de navidad de hecho le preparo a la persona como su cafecito y le pongo su cremita y le despongo el palito a un lado para que revuelvan su café el otro que está aquí es un muñequito de nieve y me parece súper tierno porque tiene muchísimos muchísimos detalles tiene su bufanda su nariz su gorrito sus ojitos sus botoncitos me parece muy muy bonito que tenga tantos detalles están estos dos bastones que pues son como los típicos bastones de película estadounidense cuando era pequeña veía mucho estos bastones en las películas como súper comunes pero en Colombia no había esto cuando yo era más niña entonces no sé si el día de hoy ya venden esto en Colombia aunque algo gracioso algo gracioso es que aquí en Corea creo que tampoco los venden o yo no los he visto tal vez si los compro o sea tal vez en internet se pueden comprar pero me encantan me parecen súper 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 bonitos y pues también son para revolver el café bueno lo siguiente que tengo por acá son unas bolitas de navidad bueno aún no las he abierto porque bueno pasó algo un poco extraño pero debo hacer rehacer mi arbolito de navidad así que decidí agregar este color rojo para el arbolito si les gustaría un video si les gustaría un video tocando tocando las diferentes texturas de las bolitas de navidad pues escríbanmelo en los comentarios y podríamos hacer ese video lo siguiente que tengo por aquí es una bota de navidad de hecho esta botita la compré el año pasado pero la compré prácticamente terminando navidad así que la guardé para este año y tengo una bota igual pero tiene a santa aquí pero esa está pegada en pero esa está pegada en la puerta del cuarto de mi bebé entonces les muestro esta que está aquí me gusta mucho esta textura es como muy 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 navideña y me encanta decorar y me encanta decorar al estilo navideño rústico me gusta demasiado lo navideño rústico de hecho por eso tengo esto que está aquí también que esto lo compré porque dije o pienso ponerlo como en los videos en la parte de atrás pero aún no he empezado a hacer videos así que bueno pues quizá próximamente vean esto en algún video de la parte de atrás algo así de verdad me gustó muchísimo no sé de qué material está hecho pero últimamente me encanta este material yo siempre he querido hacer un video super super ASMR con la Tascam pero literalmente que ustedes pueden escuchar cada textura super 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 cerca así que si también les gustaría ver ese video pues comentenme escríbanme me gustaría saber qué les gustaría ver para navidad lo siguiente que tengo acá es una corona de navidad y me encanto también es super estilo rústico y de hecho de hecho está aquí me encanta miren soy un regalo me gusta muchísimo porque en la parte de atrás está hecha como con palitos tiene plantas secas algodones me gusta muchísimo muchísimo estos algodoncitos son supremamente suavecitos pero me da nervios tocarlo porque siento que si los espicho se van a deformar super fácil entonces tengo un poco miedo de tengo un poco de miedo al tocarla porque tiene una piñita bueno esta corona de verdad me encantó muchísimo esta planta suena super satisfactoria así que esto también me encantó porque siento que es muy estilo rústico son como unos pines y esto es porque también pensaba colgar como en la arandelita que les mostré en algunos colgar algunas fotos eso es como un poquito antiguo pero yo quería hacerlo porque siempre he querido hacer eso pero nunca lo hice entonces como que estaba pensando en hacerlo por eso compré estos mini rodolitos son super super tiernos verdad y también me gusta mucho este material en realidad no sé cómo se llama el material en sí pero me gusta mucho ese material y por último pero no menos importante tenemos estos duendecillos de hecho también los compré porque me parecieron muy muy adorables pero ya se me enredaron y bueno se enredaron un poquito luego tengo que desenredarlos pero miren son como unos duendecitos y me gusta mucho porque tienen los tejidos con gancho estos días estaba intentando aprender a tejer con gancho pero es bastante complicado este me parece muy lindo porque parece como candal está este por aquí y este por aquí este es como una hadita tiene alitas bolitas vamos a ver si suenan bueno y sin más que decir espero que hayan disfrutado este video y espero verlos la próxima semana ver sus comentarios es para mi mejor dicho super importante porque cuando veo sus comentarios de verdad siento que les gusta y me dan más ganas de hacer videos para ustedes sacar un tiempito de verdad que yo esto lo hago porque siento que estoy ayudando y también es una ayuda para mi porque me da mucha paz y tranquilidad así que de verdad espero continuar haciendo esto espero seguir creciendo con ustedes y pues seguirlos haciendo dormir o relajar así que bueno hasta aquí llega este video de ASML adiós y Gracias.